Saludos, mi nombre es José Hernández de FixDense. Nos dedicamos a la reparación de agoyaduras, golpes sin necesidad de ojalatería ni pintura. Les voy a dar una breve explicación de cómo se trabaja. En este caso tuvimos que remover la pieza del vehículo, ya que el acceso era un poco limitado. Teníamos que entrar por debajo de la puerta para llegar al golpe. El chupón casi siempre se pone que quepa dentro del golpe, que sea un poquito más pequeño que el golpe, para que cuando uno lo ale, dejar el golpe correctamente y no ale alrededor del golpe, porque si no te traes un pedazo de lata muy grande. En este caso tenemos que trabajar los detalles, los detalles que le quedan a la puerta después de extraer la parte más grande del golpe. Usamos esta lámpara como reflexión para poder ver los detalles que no se ven a simple vista. Y uno tiene que arreglar esas líneas y volverlas a poner todas en su lugar para que el golpe, cuando lo veas de afuera, se vea completamente derecho. No hay cruzar bondo, no hay que pintar los carros. Normalmente los trabajos se terminan al mismo día. En el proceso se utilizan este tipo de herramientas. Son varillas con diferentes puntas. Depende si necesitas más gruesas, más finitas. Todo depende de la profundidad, cuán hondo sea el golpe. Se van cambiando en el proceso, se van cambiando. Siempre utilizamos para poder llegar a los golpes. Siempre buscamos los rotos que tenga el carro de fábrica, de factoría. Aquí ahora mismo tenemos un roto que es el de la raviza de la puerta de atrás. Hay una regla, la regla principal es que la pintura no puede estar rayada. Al ser a base de reflexión, el trabajo sin pintura pues no podemos ver nada y se trabajaría ciega. Ahí ya tendría la necesidad de tener un jalatero. Pero siempre y cuando tu pintura esté intacta, podemos trabajarlo y llevarlo al lugar donde mismo estaba sin que tengas que pintar y mantienes tu pintura original. En cuanto a precio, no necesariamente el precio es más bajo que el de un trabajo de la batería. Todo depende del tamaño y cuán complicado sea el trabajo. A veces hay barras de protección que me impiden llegar al golpe y conlleva mucho más trabajo y esto es un trabajo que se hace a mano. Estamos localizados en la carretera 863, kilómetro 1.0, en el barrio Pájaro.